Francia Tarful, sugerente operativa de Capresoca, cuéntenos un poco de algunas situaciones que se vienen presentando de varios padres, situaciones que tienen con sus hijos y que lo que mencionan ellos es que no les ha dado respuesta alguna por parte de la EPS Capresoca. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por esta entrevista, para nosotros importante dar comunicados a la comunidad frente a las respuestas de sus requerimientos y en la prestación de los servicios de salud por parte de Capresoca, en especial a los niños que requieren atención por especialidades en pediatría, Capresoca EPS ha hecho un esfuerzo grande para dar cumplimiento a esto, quiero informarles que pues a raíz de la reforma en salud, pues hay muchas instituciones a nivel nacional que no quieren contratar con las instituciones hasta que esté el articulado de la reforma, puesto que han sufrido dificultades económicas cuando han liquidado algunas EPS y a la fecha o no han llegado los recursos que que cobraban el total de sus recursos o han tocado hacer conciliaciones fuertes de aceptar un 50% solamente de lo que le adeudaban. Entonces ellos nos hacen referencia que hasta que no conozcan este articulado de la reforma no harán contrato con nosotros como es el Hospital de la Misericordia y el Instituto Roosevelt, lo cual nos ha evocado a buscar estrategias a nivel nacional con el fin de proveer estos servicios a nuestros usuarios e igualmente informamos que llegamos a un fin mutuo con esas dos instituciones y crear alianzas estratégicas con el fin de que me den continuidad y oportunidad a la atención de los servicios de los pacientes antiguos que vienen tratando, no me van a atender pacientes nuevos, solamente los que ya estaban recibiendo tratamiento en esas instituciones, estamos haciendo un proceso de un pago anticipado, entonces nos toca pagar anticipadamente a ese paciente y esas son las condiciones, los condicionamientos que nos dan esas instituciones y Capresoca con el fin de dar cumplimiento a estos servicios de salud a nuestros usuarios en la integralidad, aceptamos esa propuesta. Igualmente creamos estrategias con tratar con el Hospital Cardiovascular de Soacha que también tiene algunos servicios pediátricos, estamos complementando con el Tunal e igualmente contratamos con una IPS de Barranquilla que cuenta con todas las supra especialidades en pediatría, entonces es una aliada estratégica grande, debemos tener en cuenta que todas las EPS de los departamentos de los llanos orientales están abocadas a las instituciones de Bogotá y eso hace que la oportunidad no sea muy buena. Entonces quisimos buscar un aliado estratégico que nos dé oportunidad pronta, rápida, en mitad de tiempo que no lo dan las instituciones de Bogotá como la IPS de Barranquilla, pero igualmente seguimos trabajando en ampliar los servicios, el oro en este momento nos está ofertando en doque no pediatra, es un esfuerzo grande que está haciendo el Hospital Regional también frente a estos servicios. Precisamente se vienen presentando específicamente varios casos, dos de ellos que han sido como los más recurrentes ahorita estos últimos días, uno de ellos es sobre la paciente Laudy Fernanda González de 9 años de edad que pues menciona a la madre que se encuentra en un estado de salud delicado por una presenta miopatía o distrofia muscular, ¿qué se puede decir frente a este caso? Laudy ha recibido toda la prestación del servicio de salud que ha requerido, ella fue valorada en el Instituto Roosevelt en el mes de diciembre y ya en este momento hoy ya el Instituto me envió la cotización para hacerle la biopsia que es lo que requiere en este momento la menor y ya no la enviaron a los acuerdos, bueno le digo es una estrategia, una gestión grande que ha hecho Caprezoca EPS en cabeza de la doctora Nuria Borges. Precisamente esta madre menciona que tuvo un proceso largo desde más o menos como cinco, hace cinco años, ella ha venido en un proceso por parte de la EPS, menciona que la enviaban de la clínica al hospital, desde el hospital a la clínica, ¿qué se puede decir frente pues a esto? Lo que te puedo decir es que Caprezoca EPS le ha suministrado todas las atenciones que ha querido la menor, ha requerido, hemos de recordar que una menor cuando presenta este tipo de patologías no va a requerir solamente un servicio, requiere muchos más, los cuales Caprezoca le ha suministrado, en este momento solo está pendiente es la biopsia que se realizará en el Instituto Roosevelt después de un trabajo ardo de estrategias con el Instituto para poder dar continuidad a la consecución de algunos pacientes, nuevamente digo ellos solamente me aceptan los pacientes que venían de atrás con procedimientos y con valoraciones para procedimientos, o sea, continuidad, controles de procedimientos o que ya habían sido valorados y definidos, para nuevos pacientes no me los van a aceptar y solo por pago anticipado, previas cotizaciones, o sea, eso es un proceso también dentro de las exigencias del RUSB, no desean contratar hasta que no se conozca el articulado de la reforma. Precisamente ayer se presentó un caso de un bebé, de una bebé, Melania Antonella de 5 meses, donde el padre menciona que estuvo, bueno, está en la ciudad de Bogotá haciendo los procedimientos, que no se les ha entregado un medicamento que ellos necesitan por parte de la EPS, ¿qué se puede decir frente a eso? Bueno, con la paciente Melania, te puedo comentar que es una menor de 5 meses, la cual tiene una patología de base que tiene una alteración metabólica de aminoácidos, entonces esto conlleva a múltiples alteraciones en su cuerpito, todo lo que es su sistema principalmente digestivo. Pero, Melania, quiero dar claridad que ella ingresó al Hospital Regional de la Orinuquía por una afectación pulmonar, con un diagnóstico de COVID, lo cual afectó todo su cuerpo, hizo una falla sistémica, hizo una miocarditis y pues su afectación pulmonar severa, y cuando hay falla sistémica se afecta, pues lo que dice todo su cuerpo. Conllevó que estuviera en unidad de cuidados intensivos, pediátricos, con neonatólogos, nosotros la tratamos a la clínica Santa Teresita, que es una clínica con amplio conocimiento, ya la niña también la tuvimos en el mes de septiembre, agosto, octubre, en esa clínica por su patología, fue quien se la diagnosticó, porque la niña nació, es una alteración congénita, entonces fue diagnosticada, ya la conocen, la trataron, hicieron todo el tratamiento, estuvimos de la mano trabajando con la neonatóloga y con el personal administrativo al tanto de lo que requería a Melania, y Capresoca está ahí pendiente, está para los usuarios, está para estos niños, está para la familia, el día de ayer, dieron hasta el día de ayer la orden de egreso con el medicamento que necesita Melania y con la alimentación que requiere diaria, y fue entregada a la clínica a las 9 de la mañana, con el fin de que una vez tenga el egreso Melania, reciba estos insumos. Por otra parte, tiene conocimiento de que algunos medicamentos de control no se están entregando, que precisamente son para niños que convulsionan. Bueno, el día de ayer recibí un informe por parte de algunos usuarios frente a la no entrega de un anticonvulsionante como es el fenobar vital, por lo cual me comuniqué con diferentes droguerías que nos dispensan el medicamento y me informan que en ese momento no lo pueden adquirir porque el departamento es quien lo suministra. Esto es un medicamento de control fenobar vital, es un medicamento de control y monopolio del Estado, el cual solamente en Casanare lo puede dispensar y vender a los droguistas en la Secretaría de Salud Departamental. Lo que nos informan los droguistas que no han podido adquirir es fenobar vital, tabletas de 100 miligramos, tabletas de 50 miligramos, jarabe y gotas, e igualmente estamos esperando respuesta de la Secretaría de Salud frente a las estrategias que debemos tomar y autorizaciones de las mismas para que los droguistas puedan adquirirlo directamente a estupefacientes, que es la entidad que le vende al departamento, es la única a nivel nacional autorizada para el manejo de este tipo de medicamentos o nos autoricen de pronto que otro departamento les pueda vender. Igualmente estamos hablando con los emisores, las IPS emisoras de este ordenamiento, pero nos preocupa, por ejemplo, una IPS es mío que nos informa que no es posible cambiar el medicamento a un bebé porque es jarabe. Entonces estamos virando en este momento la estrategia con pediatría, con otros médicos, con otro conocimiento que nos ayuden de pronto a migrarse de otro medicamento alterno, mientras esperamos respuesta del departamento o a nivel nacional nos informen si es que hay desabastecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.